Gracias a las y los 2.475 martirenses que votamos los presupuestos participativos, somos la primera localidad urbana en promedio de votación. Los conceptos de gasto priorizaron la reactivación económica y los planes y proyectos por los derechos de las mujeres. A partir del 30 de agosto, a través de www.gobiernoabierto.gov.co presentemos nuestras propuestas para la fase 2 de los presupuestos participativos. Alcaldía Local de los Mártires, Alcaldía Mayor de Bogotá.